Pues, yo estaba pensando, estoy aquí por la carretera, por la calle, y yo estaba pensando de lo que ha pasado con mi lengua cuando estoy comiendo pimientos. A mí me gustan mucho los pimientos cuando yo estaba comiendo jalapeños o algo que se pica. Por la boca. A mí no me siento nada. Pero ahora, porque yo no estaba comiendo eso diario por mucho tiempo, porque estoy tratando de cambiar mi dieta un poco. Ahora, cuando yo como un pimiento, me siento un poco picante, el pimiento. No, bastante picante, pero más o menos, yo me da cuenta que por alguna razón, un fenómeno, cuando estoy comiendo mucho los pimientos, a mí no me siento nada. Pero, por un poco tiempo, casi un mes o dos meses, cuando yo no estaba comiendo los mismos pimientos. Parece que pica por la boca y la lengua. Yo no sé por qué es así. ¿Cuál calidad del pimiento, del jalapeño, o otros pimientos? ¿Cuál es la cosa que contiene el pimiento que se pica a la persona que no está comiendo mucho? Pero, a la persona que está comiendo mucho cada día, diario, que se pica. Por la carrera. Son los dos pensamientos que yo tengo ahora. Por la carretera. Está todo.